Hola, soy el doctor Azamayí, He pedido a mí el doctor, Y me lo que yo le hago... En lo que sí era de mis amigos, nos decían ir a la primera. Así yo lo hice muy bien, Pero yo me he pedido. Me he pedido la verdad que antes de que me hacía pocabografía, y era de mis hermanos, yo me he pedido a mis hermanos. salvo en su lado y a la otra y a la otra que no me dijo más que... es que me dijo que el doctorado no habló ni cultura de la mujer de su apoyo y aquí pero el programa de los extranjeros las familias de la mujer el granja ya no no es el año así que me dijo la cultura no es el dinero que no es el colegio para mantenerlo en la vida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.